Siempre camino flexing por la street, aunque todo es la mitad deten en mí Que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Jueves de Estrenos y esta nueva canción de Jeremie X, afuera que tengan miedo, vamos a ver qué tal A ver, ya cuántos carros, ya cuántas cositas vivo así como... Desde el adelanto ya lo habíamos visto, el kilo de gente, el kilo de carros Nada más bonita De hecho eso me recuerda un poquito como al video este que sacaron, o sea con Snow y con el neutro que tenían así como ese tipo de máscaras Sí, 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 ya habíamos visto esa onda Sí, sí, sí Sin miedo a nada, ni corazón para nadie El pecho latiendo lento, me quedo sin aire El cuarto está solo, pero yo estoy viendo a alguien Una flaca que me invita, dice que al último baile Dije, cae, de esto es como que no me ves Dice, cae Ay, no, entró con todo, eh, o sea Está fuerte, está fuerte la onda El flow que estaba tirando, el pesado Pecamos tres, suiz, dejamos de ser pobre El renco mandó mensaje, tres millones este mes Escale el puto edificio sin seguridad ni a vez La vida nos dura menos, todos buscando salida Ya son más frecuentes esos de las despedidas Más fotitos al altar, más amigos que llorar Dicen que la vida es... El libro también está pesadona, eh Sí, o sea, es como hasta una tipo de historia O sea, podría decir, te está contando algo Sabes que voy a saltar Estoy bendecido con el canto, ya no hay que saltar Ni maniobrar en una curva con velocidad Le llamo mi vida entera a los que tú le llamas Trap, bombo y clave Mi templo, mami, todo me lo da Eso mejor calmado, no nos llegue muy acá Es que los chicos saben que tiene el video Eso es así como que... Como que escurre, como que... Y luego esta onda medio vinta Sí, sí, sí Si se siente el mal vibre, Gustavo saca una casa Saben que la tarta muda no sabe dejar de hablar Ey, ¿sás cómodo, amigo? Como bien tétrico Vini a la revita le vestió ahí Sí O sea, what? Está bueno O sea, para mí esa es la nueva forma de decir Se viene O sea, prepárense Se viene Se viene Esto no es patrocinio Lo tiene mejor blurreado Pero se ve Se nota Ah, pero le puse el efectito de los rich O sea, la C-H Le jugó ahí Le puse el seño Y este loguito también Afuera que tengan miedo Dicen que quede tronado Del avión No me he bajado Prende lo que ando elevado Con saliva en la Giguain Ando fresco por Don Tom Te pegamos contra el muro Como juego de frontón Whisky orón Sirve los blondes Y don Periñón Pero es que esta coreografía tenemos aquí, eh Eh, le metió un poquito Está bueno Le metió un poquito esa onda Le metió un poquito esa onda Pero esta parte Hablando fresco por Don Tom Te pegamos contra el muro Como juego de frontón Whisky orón Sirve los blondes Y don Periñón Se llenó de humo blanco Dentro de la habitación Ayer se me relajado Salí pa' quemar papel Ah, me encanta esa parte Como barra Tum, tum, tum Tum, tum, tum Como disparando Me encanta Me encanta Es perfecto Es perfecto Es perfecto Es perfecto Ah 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 Genita muy bien Genita muy bien Genita muy bien Vimos en el norte No nos molesta el calor Tengo frases en mis notas Para que sientas dolor Y otras cuantas en la mente Para cuidarme el honor Surprise 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 Esto es muy diferente A lo último que había estado sacando Genita Un poquito de distrito Es que son muchas cosas Siento que ni siquiera Se podría encasillar en algo Están pasando muchas cosas Es que esto si es más rap Y hip hop Que había estado Un poquito Cantándomela Un poquito más En otras canciones Aquí ya de flow Rap O sea Surprise My Fuck That kick is Fuck Surprise My Fuck That kick is Fuck Nada El beat es muy bueno Todos los Rich Lagos Este Esta me suena Un poquito como Una tipo Puede ser Intro De lo que va a ser El álbum Que va a sacar Si es Si es Si es Si es Si es Si es Un poquito de créditos Pensé que iba a poner Diferentes fotitos Ahí Esta buena Esta buena Este Pues nada Si A mi me gustó mucho El mood que tiene Tejerita Ya no la había tirado Tanto últimamente Así como flow pesado Es que está pesado Pero no está tirando Como tal Nada más como que Como fat Nada más como que Es como más en general Pero si está bien pesado En el video Están pasando Un montón de cosas Me gusta Un montón de efectos Coreografías Este Carros Motos Edificios Diferentes flows Que se tiró Todo el equipo Al final Ahí Bien para fotos Está muy bueno Todo el Rich Lagos Literalmente Muy bueno A mi me gustó Y esperando La que si es el intro Si quedaría como un intro Quedaría como un intro Pero veremos después Cuando saque ya Los dos álbums O sea Las dos partes Que va a sacar O sea Dijo que iban a ser dos Vamos a ver Lo comprobaremos Tenemos al pendiente de eso Y pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Ir a seguir en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós No Corazón